La Casa de la Cabaña 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 Gracias por ver el video 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 There's a secret I knew it was cool How much is this over? I knew it was going to be este es el abanico mira los pinotes los pinos estoy impresionada con estos pinos no hombre tiene muchos escondiguites aquí hay mucho mas espacio no lo puedo ni siquiera creer wow 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 esta si esta mejor mira que bonita cuando la ya vieron esta acercado aqui aqui podemos poner una espada wow wow esta acercado hasta arriba vente tu para que te quedes impresionado con esto mira mami este este coche esta lo largo de la yarda lo largo wow 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 ah sin peligro sin peligro no manches janet la recamara esa no manches esta la lavanderia que grande wow si la recamara janet mira mira wow wow y otro acá mira wow no lo puedo ni siquiera creer no manches 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 wow esta la quiero definitivamente ya no quiero mirar mas no asi en sala esta bonita se puede hacer de camara mami wow muy, bien muy bonita Ay, mira de aquí, si quieres agarrar aire te vienes para acá y quién te va a molestar aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.